Buenas tardes a todos, o buenas noches, o buenos días, lo que usted quiera. Hoy hablamos de uno de mis libros favoritos que tengo aquí en mi colección en casa. Y vamos a ver entonces de qué libro se trata. Empezamos para este libro aquí, se llama The Illuminated Rumi, es un libro en inglés, como la mayoría de mis libros son italiano o inglés, no tengo aún títulos en español. Son libros que coleccioné durante los últimos 20, 25 años, así que son los que más me gustan, que para mí son importantes. Entonces, este libro aquí, por ejemplo, es un libro muy, para mí, espiritual. Rumi es un poeta, que vivió antiguamente, y él era un poeta. Y este libro es, prácticamente, sus poemas fueron, ¿cómo se dice?, pusieron sus poemas juntos a ilustraciones. Así que de un lado hay un poema y también hay ilustraciones. Así que de un lado hay un poema y 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 un poema. junto a una ilustración, que me encantan estas ilustraciones, que son muy espirituales. Por ejemplo, en este poema aquí, lo voy a traducir, dice Más allá de las ideas de hacer bien o de hacer mal, hay un lugar y yo te encontraré ahí. Este es el poema. Este es el poema. Por ejemplo, este, otro poema que dice Ser. Ser. Ser no es lo que parece. Y tampoco el no ser. La existencia del mundo no es en el mundo. Entonces, este es el primer libro. Ahora vamos a ver otro libro. Bueno, tengo dos libros que son, todos los dos los compré cuando ya estaba en Noruega, hace 20 años, exactamente 20 años, en el año 2000. Estuve en Noruega y me enamoré con la arquitectura de Noruega. La mayoría de la arquitectura de Noruega es hecha de madera. Y aquí en Italia todo es hecho de concreto, igual que en Latinoamérica. Así que es muy fascinante estar en un lugar donde todo es construido de madera, imagínense. Y la percepción de cómo uno se siente adentro de una casa hecha de madera es totalmente diferente de cómo uno se siente aquí, por ejemplo. Con todas las paredes de concreto. Así que comprése dos libros. Este habla de interiores, de casas de Noruega. Voy a mostrar algunas fotos. Bueno, ya esta es la casa, por ejemplo. Esta es la casa de Noruega. Toda hecha en madera y un poquito de piedra. Y esta es una imagen de cómo es el invierno en Noruega. Mira qué bonito. Las casitas con la iglesia, toda la madera. Y yo hace 20 años estuve justamente en Noruega y me quedé allá tres meses trabajando también en un lugar así, en el medio de la naturaleza. Y fue una experiencia que nunca olvidaré. Porque en la época era joven, yo tenía la época 24 años. Y quería conocer Noruega, me fui allá con un programa para jóvenes, para estar allá un poquito de tiempo así, trabajando, haciendo trabajos en un hotel. Y me fascinó este país, tanto que para mí, yo creo que de todos los países que visité en mi vida, que visité más de 60 países, pienso que Noruega es el número uno. Mira qué bonito aquí. Mira qué bonito aquí. Así que este libro es todo. Mira qué bonito esta imagen. Noruega es un país donde hay poca gente y mucha tierra. Así que hay paisajes súper grandes con pocas casitas, muchísima naturaleza. Y está al tope de Europa, o sea, al norte, donde hace muy frío. Y cuando yo estaba allá, me parece de estar en un lugar fuera del mundo. O sea, no es como estar en Alemania, Francia o Italia, que son más o menos en el centro de Europa, con toda la vida. La vida frenética. La vida rápida pasa. Pero aquí en Noruega la vida es súper tranquila, o sea, yo casi no percibí estrés en la gente. O sea, la gente es súper amable, súper tranquila. Tampoco existe pobreza. La gente gana súper bien su dinero porque allá el dinero más, el sueldo más bajo son como 3.000, 3.500 dólares por mes, el mínimo. Así que la vida también es más caro que aquí en Italia, pero la gente vive bien allá, no hay progreso. Y el otro libro, siempre que habla de mi país favorito, Noruega, el título es Hoteles de madera en Noruega. Así que este libro habla de, mostra también fotos de los hoteles en Noruega, hecho de madera. Mira qué bonita esta imagen. Este es el interior del hotel. Fantástico. A mí esta imagen me encanta, me fascina porque son mágicas, o sea, que transportan a un lugar súper, parece casi cuentas de hadas. Es increíble. Mira este hotel por ejemplo. Hotel hecho de madera. Atrás hay la montaña con la neve. Es bonito. Y esta es la vista desde el mismo hotel. Tomando desayuno. Bonito. Otra señora en el hotel prepara el pan. Y este en Noruega nunca falta el fuego en casa. Siempre hay fuego en cada casa. Por eso me gusta porque el fuego también es muy simbólico y también hace compañía. Una persona está una sola o en la noche uno se pone en el fuego y lee un libro y dice, tranquilo. Mira este. Este hotel muy bonito en la noche del Noruega. El próximo libro se llama Valden. Valden es un libro que fue escrito para un americano en el año más o menos 1850 y pico, algo así. O sea hace 150 años. Y el autor que se llama Henry David Thoreau es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Por ser muy espiritual como persona porque él vivió, hizo un experimento viviendo dos años solito en una cabaña que él mismo construyó aquí alrededor del lago. Es un lago. Es un lago este. Un lago no muy muy grande, pero en América dicen pond. El lago se llama justamente Valden. Y en este libro, que tiene también ilustraciones bonitas, ese escritor habla de su experiencia de dos años viviendo en esta cabañita súper pequeña que se construyó justo para vivir ahí. Y la filosofía de ese escritor era de sacar de la vida todo lo que no era importante. O sea, vivir de manera esencial. Y para él lo más rico era vivir en contacto lleno, en pleno contacto con la naturaleza. Así que él mismo se construyó su cabañita. Veamos si hay una foto aquí de la cabañita. Bueno, no hay más fotos de la cabañita, pero es súper pequeña. Es prácticamente una cabañita de tres metros por dos metros. Adentro hay solo un lugar para poner la cama. Una pequeña mesa porque él escribía todos los días su diario. Y ya. Dos ventanitas. Y la puerta. Y ya. En realidad era un minimalista absoluto. Y él vivió ahí dos años, frente a este lago. Y observaba la naturaleza. Observaba, escribía lo que él encontraba y observaba. Y con el tiempo que pasamos a las estaciones, a las estaciones, cambiaba los colores de la naturaleza. Las hojas se volvían de verde, se volvían amarillas en el otoño. Amarillas o marrón. Y caían. Así que él describía todo eso. Además describía cómo él vivía ahí. O sea, cómo él cultivaba su propia verdura para poder sobrevivir en este lugar. Y a veces él recibía también visitas de amigos. Y es muy interesante. También hay capítulos aquí. Cada capítulo habla de algo. Por ejemplo, hay capítulos que habla de economía. O sea, él explica cómo él vivía de manera económica ahí. Su economía, lo que él gastó para construir la cabaña, lo que él gastó para vivir ahí dos años. Dónde él vivía y por qué vivía ahí. La soledad. También un capítulo sobre la soledad. Un capítulo sobre los sonidos. Porque hay sonidos en este lugar tan hermoso en la naturaleza. Sonidos de las aves, sonidos de cualquier cosa. También lo que él cultivó. Bueno, también los animales que vivían ahí. Así que es un libro súper bonito. Lo leí durante una semana. Me acuerdo que era en 2006. Lo leí todo. Lo leí a voz alta. Cuando lo compré. Porque era tan... Tan rico leer la voz alta. Saboreando cada... Cada frase, cada... Me parecía estar ahí con él. Increíble. Y el otoño pasado. O sea, en noviembre de 2019. Hace pocos meses. Yo estaba en Estados Unidos. Cerca de Boston. Y decidí ir a visitar este lugar. Que era como a 50 kilómetros de Boston. Justamente porque yo admiro a ese escritor. Entonces quería ver la verdad. Dónde él vivió. Vivió. Y cuando llegué. Bueno. La verdad. Fue un poco decepcionado. Porque me imaginaba otra cosa. Me imaginaba otro tipo de lago. Otro tipo de ambiente. Y tampoco me preguntaba dónde él pudo cultivar las cosas. Porque yo no vivía. No vivía un terreno bueno para cultivar verduras. Pero puede ser que hace 150 años ya eran diferentes las cosas ahí. El próximo libro es un libro de arquitectura. Se llama Places of the Soul. Que significa en inglés. Lugares del alma. Es un libro escrito para un arquitecto. Que se llama Christopher Day. Y es un libro que habla de. De la arquitectura. De cómo tendría que ser la arquitectura. Para vivir en manera armoniosa. Porque en la mayoría de los casos. En nuestra época. Se construye. De manera muy. Mala. Se construye con. Callas que son. Muy frías. O edificios que son muy fríos. Pero a él. Le gusta construir de manera más orgánica. No necesariamente con líneas rectas. También siempre construye con curvas. Entonces. Bueno. Eso es. Lo que yo explico a ustedes. De manera simplificada. Pero de verdad. Este libro es muy interesante. Es muy interesante. Y abre mucho los ojos. Este libro también. Por ejemplo. Vivir. En un lugar así. Edificios. Fríos. Anónimos. La alternativa. Palazzo. Cuando ves que la casa está construida de manera más curva. Y pequeña. Con la hierba. Con la grama arriba en el techo. O sea. O sea. Son dos. Maneras completamente diferentes de. De vivir. Mira aquí. Esto se encuentra en Rusia. Creo. Me gustaría vivir en un lugar así. También. Él habla del. De. 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 curvas, todo está hecho más, construido más orgánico, ahí no puede tener criminalidad, ahí la gente es más en armonía con su alma, o sea, mira que bonita esta entrada de la carta, este es un vasillo. Y mira esto ahora, usted no siente diferentes sensaciones en mirar estas imágenes, solo mirarlas, imagínese usted estar ahí, en el lugar. El próximo libro también es de arquitectura, se llama Construcciones con Geno, el heno que está en los campos, como viste en mi vídeo también, con mi amigo Dario que estaba cortando la grama, la hierba, para hacer el geno, aquí hay casas que se construyen con heno. Ustedes se estarán preguntando por qué a mí me gusta mucho la arquitectura, como viste en mis últimos libros, hablo mucho de arquitectura, me encanta, la verdad hace 10 años hice un curso en Estados Unidos para construir casas hechas de heno, o sea, no es solo heno, es heno mezclado a barro, tierra, arena, agua, y la verdad, esto lo construimos en 2010 en un mes. Eramos un grupo de 25 personas de todo el planeta, de cada país del planeta, hasta de Japón, construimos esta casa en un mes. ¿Y sabe cuánto es que gastamos para construir esta casa? El costo, el costo, el costo real para construir, mil dólares. O sea, construimos una casa con mil dólares. Porque en el terreno, bueno, el terreno ya pertenecía al lugar, pero los materiales para construir en total costó mil dólares. Esto prueba que no uno necesita pagar mucho dinero para comprar, para construir una casa. Es que en nuestra sociedad la gente hace cosas porque todo hace lo mismo, pero hay alternativas de vivir también. Y en este canal de YouTube que tengo, me gustaría también promover y hablar de esas cosas, porque normalmente no se habla de esas cosas. Y esta cosa no se conoce ni aquí en Europa, mucho. Imagínate, en Latinoamérica. Pero pienso que son cosas muy importantes, además de ser barata, también es muy ecológica, porque son construidas con materiales 100% naturales. Les voy a mostrar algunos ejemplos de casas que existen. Bueno, este es un interior, por ejemplo, de una casa que construyeron en Texas, en Estados Unidos. Es una imagen de manos en la tierra, que es una imagen simbólica de los humanos para construir. Este también es un ejemplo de lo que construimos en este lugar en Norteamérica. una casita construida también con madera y con barro y higieno. Entonces esos son libros que me gustaron mucho y espero que no les apure mucho con mis libros. Espero que les gustó el vídeo. Y nos vemos entonces en el próximo vídeo. Y tengo unas novedades para ustedes. Próximamente voy a Francia a trabajar. Porque ya aquí en Europa las fronteras se abrieron. Y ya el coronavirus está bajando mucho, así que ya tengo posibilidad de trabajar en Francia. Así que este domingo me voy a Francia. Y así entonces, para que usted sepa. Bueno, nos vemos y les deseo todo lo mejor. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.